Estados Unidos cuenta con el mayor número de electores votantes peruanos en el exterior, con un total de 310,378 electores elegibles para estos comicios. Aquí, en la zona metropolitana de Washington, D.C., que incluye los estados de Maryland y Virginia, se habilitó el estadio FedEx Field que observan a mis espaldas, ubicado en Maryland, para que sufraguen todos los residentes del área. Está abierto de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En esta locación está previsto votar en 33,526 electores en 112 mesas electorales que fueron instaladas. Además de la zona metropolitana DMV, los peruanos podrán votar en Miami, Nueva York y otros estados. Las personas, para poder sufragar, deben traer un documento de identidad, además de cubrebocas y un bolígrafo azul. Específicamente, aquí en el estadio FedEx Field, deben buscar la puerta H y el estacionamiento es completamente gratuito. Vale la pena destacar que es la primera vez que los peruanos votarán por dos diputados, que los representará en el Congreso de su país como diáspora. Desde tempranas horas se ha visto en este lugar llegar a cientos de votantes para ejercer su derecho. Estas elecciones son particulares porque enfrentan dos principales desafíos. El primero, la pandemia del COVID-19, otro, escoger entre 18 aspirantes a la presidencia. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. ¡Gracias! ¡Gracias!